No, putas de bolsillo No, putas de bolsillo No, putas de bolsillo ¿No te digo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, 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 si No, 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 no Ya me tengo mi hija A ver, a ver, a ver, a ver Venta, venta Venta, 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 venta La liga no se va a perder ¡Yay, thank you! Gracias. ¡Gracias! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Gracias! 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 ¡Somple! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡No te las vayas a comer! ¡Somple! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.